Suena la ambulancia, suena la sirena, el monjo esta noche te podrá poner a prueba O no sé qué voy a decirte, porque ya sabes que el fuego no siempre quema Puedes juzgarlo o puedes irte, y tú viniste y por eso yo te pongo No sé en verdad, espero que me digas algo con literatura pa' poder decirte tonto Te pongo literatura y si quieres jugar malcrique Y deja que convirti más a ti y el dilate flipe Lo que está pasando con el hielo memo es que no es el juego Pero el hielo en vuelo a mano siempre se derripe Si creo que es de tontería por eso te pongo el clipper Si no puedes conmigo meto un triple como en los clippers Al final del todo esto es un flipe, madre mía que tengo la teoría del torema Con los descartes que hiciste, con los descartes que hiciste Yo que sé en verdad, voy a matarte y no es por rechistar Porque esto es un chiste, lo que tú puedes contar a la hora rapear ¿Me entendiste? Que yo que sé, yo también puedo jugar Y soy un jaguar por la avenida y tú me vistes Yo que sé si en verdad tú comes pollo y mientras yo enchaquetado Y como vistes Yo me voy con el tacto, así que anduviste Eres feo como Angry Beat, ¿tú me entendiste o qué? ¿Qué es lo que qué? ¿Qué es lo que es? El moco más batilón y yo, todo fresco, ale veré Si quieres te lo explico y no pones conmigo ya ahora mismo te lo tipo Tu novia tiene una delantera muy buena pero tú eres argentina A su delantera no va compensada con su equipo Así que no vas a pararme porque eso es un frasón cabrón Te meto en la Play 4 o en la Quispos No vas a pararme por eso yo mismo te lo explico Te follo sobre un vasón si quieres en la base, en la clase de Beastbox 1, 2, 3, 2, 1 Moqui se lo lleva, un ruido para Vila La vencia